Bienvenida Adriana, bienvenido David, Esteban, ¿cómo estás? Hola profe, ¿cómo estás? Bien, usted. ¿Cómo van? Bien, pero son pues aquí. Chao, chao, chao. Voy a ir a traer mis autófonos, creo. Creo que me tocó con la noticia. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, David, sí, yo. Se escucha perfecto. Ah, ok, perfecto. Hola nuevamente, bienvenidos a nuestro espacio. Nos reunimos hace 15 días y estamos, a ver, ¿cómo estamos acá? Bien, estuvimos hace 15 días, fue como nuestro primer encuentro. Espero que todos estén en sus casas, pasándola bien, con sus familias. Y por supuesto, pues guardando todas las indicaciones pertinentes del caso que tienen que ver pues con todo esto que está sucediendo ahora. Sí, recordemos que este espacio precisamente está creado para que, pues es un espacio para ustedes, ¿sí o no? Es un espacio, en nuestro caso, que sería como el taller de artes plásticas, que sería un espacio de aprendizaje, ¿sí o no? Aunque no, por supuesto, todos los demás espacios son espacios de aprendizaje. Este espacio es un espacio de aprendizaje un poco, tal vez más, de estar haciendo como cosas y de estar creando cosas como con las manos, que pues precisamente es básicamente lo que hacemos también en el taller de pintura, ¿no? Allá en la universidad, y pues por supuesto también estar compartiendo con ustedes, pues cada uno desde nuestras casas, pues compartiendo con ustedes y aprendiendo muchas cosas. ¿Alguno de los que está ahí estuvo la clase anterior con nosotros? Como hace 8, hace 15 días, perdón. ¿Quién está acá? A ver, miremos, miremos. ¿Alguien que hable? No, David, sí, yo sí soy nuevo al día de hoy. Jenny no es, ah, sí, Jenny no estuviste. Yo tampoco. Pero es hora, Diana. Diana, Jason. Dime. Bien. El caso fue que hace 15 días, perdón, que estuvimos en nuestra primera sesión, por supuesto estuvimos buscando como que materiales nos servían como para empezar a construir desde nuestra casa o empezar a hacer desde, pues desde la casa, digamos, a pensar como en la creación artística, ¿sí? Como pensar en estar creando todo el tiempo. Hace 15 días trabajamos con materias primas que todos encontrábamos en la casa, ¿sí? Trabajamos con periódico, usamos colbol, usamos un gancho de ropa, de hecho ahí está el reviso como en el video anterior, donde podemos como revisar más o menos qué fue lo que estuvimos trabajando. Y digamos que como que buscamos varios elementos que estaban en la casa para poder empezar a construir, digamos, lo dijimos que íbamos a hacer como una escultura con el material que íbamos a hacer. Entonces lo que hicimos fue trabajar con algo que se llama papel maché. ¿Alguien conoce el papel maché de los que están acá? Jenny, Diana, Jason. No, ni idea. Ah, bueno, el papel maché básicamente es papel periódico, ¿cierto? Que mezclamos con colbol. ¿De acuerdo? Y hace 15 días estuvimos trabajando, hicimos como la mezcla, yo saqué como la licuadora y licuamos el papel y todos los elementos y pues creamos como una masilla que debería ir a sacar de la nevera, ya vemos. Aquí tengo la masilla con la que trabajamos hace 15 días, que es una masilla para escultura hecha de diarios de papel periódico. Esto lo mezclamos en la licuadora, lo dejamos desde el día anterior con agua, lo pusimos en la licuadora y luego lo mezclamos con colbón. Y esta figura que ustedes ven al fondo fue la que empezamos a hacer en la clase anterior. ¿Sí se ven? Esa figura fue la que empezamos a hacer en la sesión anterior y este fue el resultado que pues yo desde mi casa obtuve, y es esta piecita, este caballo, y fue el que empezamos a construir la clase anterior con esta misma masilla. Sin embargo, para el día de hoy me están escuchando, creo que está sonando un poco de... Hola, hola. Listo, quedó evaluado y retroalimentado tu trabajo, Victoria. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Me escuchan? Yo lo escucho bien. Sí, sí, sí. Ah, ok, lo que pasa es que sonaba como una interferencia. Un poco de lluvia, pero no, ya se quitó. Era como lluvia, sí. Entonces, decía que estuvimos construyendo nuestra pieza, ¿sí? Este caballo que ustedes ven ahí, si se alcanza a ver desde ahí, o sería necesario que lo acercáramos. Fue como la pieza escultórica que hice en la clase anterior. Muestre, David. La masilla que hicimos con papel periódico. Hice como una figura de un caballo. ¿En serio? O sea, con esa cosita, con lo que tú tienes en la mano, ¿sale esa figura? Sí. Ajá. ¿De verdad? Entonces, lo que hicimos fue... Ahí está el video. De todos modos, si lo quieren ver. Obviamente, yo ya le hice el proceso, pues, como que la pinté. Sí, pero básicamente son como dos cartón paja con un gancho de ropa. Aquí está, de hecho, la figura. Y aparece como en el video. Y después, simplemente, empezamos a pegar mucho de esto. Que es la masilla con el papel periódico, que sería papel maché. Y simplemente la empecé a pegar sobre la misma cartulina y sobre la misma estructura que habíamos hecho. Y, pues, ya después de que se secó, la lijé. Pues, para que quedara más lisa, porque, pues, digamos que esto da una... Como un acabado un poco más rústico, ¿sí? Pero, pues, para eso está la lija. Entonces, uno la lija. Y, pues, ahí como que pudimos, o pude, pues, lograr como hacer esta piecita que hasta le puse como colita. Ah, me hace falta ponerla acá como... Esa piecita fue la que construimos en la clase anterior, pero hoy vamos a hacer algo muy sencillo. Algo mucho más fácil y que no requiere, digamos, como de un proceso tan largo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que, a propósito, precisamente, de que el domingo estamos de celebración del Día de la Madre, ¿cierto? Vamos a construir estas fáciles plánticas o florecitas que yo hice acá con papel. ¿Alguna vez las habían visto? Sí, me imagino. No, así de peludita, ¿no? La verdad, no. Y tan bonita tampoco. Entonces, la idea es que, miren que es supremamente sencillo, ¿sí o no? Entonces, la idea es que vamos a elaborar un detalle para el abuelo, o para la hermana, si es madre, qué sé yo. Y vamos a elaborar un pequeño detalle muy fácil de esta florecita y para esta manualidad, porque, pues, digamos que lo que estábamos haciendo la vez pasada, para mí, tiene un valor un poco más escultórico. Esto lo podríamos denominar más como una manualidad, ¿sí? Pero que podría ser, digamos, el detalle para la mamá el domingo, ya que, pues, no se puede salir. Entonces, pues, la idea es que lo vamos a producir. Nosotros lo tenemos desde cero y podemos regalarle como un floreo a la mamá o a la abuela. Lo voy a poner nuevamente acá. Para ello, ahí lo enterré como en el floreo que tengo ahí. ¿Dónde se ve? Para ello vamos a necesitar, ¿sí?, los siguientes materiales. Y es, yo tengo acá varios palitos de pincho que tenía acá en la casa. Seguramente, si usted no lo tiene, seguramente, recordemos que no se puede salir, pero hay días que salen los chicos y hay días que salen las chicas. O se puede pedir un domicilio. O se podría pedir un domicilio. Pero yo no, yo sí he salido como a la tienda. Yo he salido como a, de hecho, eso fui a comprarlo como a la miscelana. Y es que está abierta porque el señor está atendiendo desde la ventana. Ajá. Entonces, vamos a necesitar estos palitos de pincho, ¿sí o no? Vamos a necesitar este papel. Esto es papel crepe, que de hecho es muy barato, vale como, no sé cuánto me costó. Como unos 400 pesos el pliego, seguramente. Yo acá tengo ese papel crepe de este tono, ¿sí o no? Tenemos este, y también compré uno verde para los tallos. Y tengo acá también rojo. Pero es crepe, David, si yo, es crepe o es silueta. No, este es crepe. O sea, el crepe es el que parece, ah, ok, el que parece como más bonita. Sí, los que los niños en el colegio se echaban en el pelo para pintarse el pelo. Ay, no, no tengo ni idea, yo no soy de esa época, pero bueno, no. A mí sí me tocó, a mí sí me tocó. El papel, yo conozco el papel silueta como el de la, el de cometa. El con el que son de la cometa, porque ese es más delgadito. ¿El de la cometa? Sí. Pero las cometas no son como plásticas. No, bueno, las de antes. Usted tampoco está. Ok, ok. O sea, que ese es más delgadito, ese es más gruesito. Este es papel crepe. Crepe, ok. Sí, del que tiñe. Ok. De hecho, ahorita tenía las manos así como, me mojé las manos y cogí el papel y estaba, y pues soltó como tinta. Entonces vamos a necesitar papel crepe, vamos a necesitar colboncito, mire, yo acá tengo mi colboncito. Acá lo voy a dejar. Vamos a necesitar, ah, voy a poner acá también los palitos. Tengo unas tijeras. Yo aquí tengo unas tijeritas. Sí. Y venga, a ver que no se me escape nada más, ¿qué le falta? Yo aquí, en esta que hice, en esta que hice, le puse las hojitas como verdecitas con el mismo papel crepe, pero me di cuenta que el papel era muy endeble. Entonces, al ser muy endeble, pues digamos que, no sé, me parece que queda mejor como con un tipo de papel como este que yo tengo acá. Ese es un papel muy verde. Parece como un silueta. Ese sí parece como un silueta, pero se llama papel para plegado. Pero no necesariamente tiene que ser un papel para plegado. Puede ser papel, otro papel que tenga pluralidad. Es más, si queremos hacerlo en periódico, creo que no quedarían tampoco tan malos. Le daría como un toque de arte. Si lo que quisiéramos hacer. Lo que vamos a hacer entonces ahora, sí o no, para poder empezar a construir. Florecilla para el día de la madre. Entonces, vamos a cortar, sí o no, este mismo material con cuadritos de 10 centímetros que midan 10 por 10. Yo acá tengo mi papel. Voy a empezar a cortar este papel que, de hecho, ya viene doblado. Voy a cortar cuadritos de 10 por 10. ¿La tijera, la tijera, la tijera? No. Voy a empezar a cortar mis cuadritos de 10 por 10. Con mi plantilla que yo ya hice como de cartón paja. Hice una plantilla de cartón paja para que no se pierda. Eso es lo que voy a hacer acá, es que voy a... Para los que... Tabisillo, yo no tengo papel de colores, pero encontré unas bolsitas. Te voy a mostrar. Estas... Espérate, espérate, lo estoy viendo, es yo. ¿Cómo se cambia la cámara? Cambia la cámara. Mira, tengo estas que son como en la bolsa de pan. Eso es papel craft. ¿Esto sirve? Sí, yo creo que quedarían también muy lindas porque quedarían medio rústicas. Sí, o sea, corto esto 10 por 10, ¿cierto? Sí, para cada florecita necesitamos aproximadamente unos... Unos... Unos 10... Perdón, unos 13 cuadritos de 10 por 10. Listo, listo. Esa camina que yo les estoy cortando. Como yo ya tenía el papel doblado, pues me quedó mucho más fácil. Simplemente era como doblado y le puse el modelo encima. Estoy buscando a ver qué encuentro, qué me sirva. Vale. Hola, lindos, ¿me extrañaron? ¿Me han extrañado, lindos? La profesora Gloria, démosle la bienvenida a la profesora Gloria, por favor. Lindos, entré un segundito, entré un segundito a saludarlos porque estoy en clase de procedimientos. Miren, miren. Listo. Tengo a mis chicos acá. Pero entré porque los vi y dije, ¡ay, qué lindo! ¿Esto lo vas a seguir haciendo? Sí, señora. Estuvimos hace 15 días y hicimos una escultura. Y yo, ¿por qué no sabía? Y yo, ¿por qué no sabía, chicos? ¿Si se ve o no se ve? Hicimos una escultura con papel crepe. O sea, con periódico usado, reutilizado. Lindos, me cuentan. Bueno. Por favor, tu presencia premia. Hola, Blondie. ¿Cómo estás? Bueno, chicos. Muy bien, por ver el que llegó. Picos, ahora me toca irme porque ya estoy en clase y no puedo faltar. Los quiero mucho, Picos. Después me cuentan cómo es. Bueno. Listo, profe Gloria. Gracias. Chao, profesor. Love you. Chao. I love you. Gracias. Entonces, ahora sí, volvamos a retomar. ¿Sí o no? ¿Cómo vas, Jenny? Ya que a veces que estás buscando ahí como los materiales. No, pues encontré. Mira lo que encontré. Espérate, te muestro. Si se ve mi cámara o no. Aquí. Mira, encontré. Creo que es que yo no diferencio bien el papel, pero creo que este es papel cometa rojo. Sí, ese papel también sirve. Eso no es plástico, ¿cierto? No, es papel, mira. Creo que este también sirvió como para pintarse uno el cabello, yo no sé. Y tengo este, este para cortar como, no sé, o sea, ¿qué hago? Más bien corto el rojo o corto este café. Corta el rojo. ¿Sí? ¿Listo? Porque al ser, sí, porque al ser más delgado el rojo, es más fácil de que quede la planta, como la flor, así como es mechuzada, si me entiendes. Ah, ok. Listo, listo, listo. Ya me voy a poner a hacer eso. Mientras que el cra es más grueso. Entonces, es menos probable que nos quede así como la florecita es mechuzada. Ahí veo a Diana, dice Peña, ¿estás ahí, Diana? ¿O no estás ahí? Diana. Bien, como igual veo que la profesora Jenny está ahí, ¿cierto? Para los que no la conocen, ella es la profesora de tipo. Tenis de mesa, gracias. Ah, perdón, tenis de mesa, discúlpeme, discúlpeme. Tú la otra vez te estabas grabando, ¿por qué decían eso? Y lo siento, se me olvidó. Pimpol es un muñeco. Una preguntita, aquí te pongo papel, pero es como papel iris, creo yo. Muéstrame, ¿no lo puedes mostrar? Es que, es que eso es como muy grueso, no sé. Muéstralo. Espera, mira. Bueno, ahora yo voy a calcular 10 por 10. No, pero no tienes una regla. Tengo un metro. Bueno, un metro. Vamos a ver, 10. Ay, ¿lo ves? Y, dime, sí. Pero tal vez es muy gruesa. Eso parece... Es que tú vas a usar para las hojas, creo yo. Sí. Sí, es parecido como a este. No tengo. Voy a ir a buscar a ver qué encuentro. Bueno, si quieres, podemos probar. Igual, mientras que ustedes van buscando el papel, mira. Mientras que ustedes van buscando el papel, yo voy a tomar cada uno de los cuadritos. Ok. Porque igual la idea es que toca doblar muchísimos cuadritos, entonces, pues, es un proceso. ¿Como cuántos? Ya llevo dos. No son muchos. Yo saqué como 20 en un solo corte. Esperen, venga, David, enséñeme. Yo tengo ese papel todo grandote. ¿Cómo hago? Lo doblas. Dóblalo. ¿Cómo lo doblas? Dóblalo. Dóblalo como en cuadrados. Entonces, dóblalo primero por la mitad y después lo doblas por la otra mitad para obtener cuatro. Luego lo doblas otra vez para obtener... Ahí se obtendrían... Bueno, eso es... Aunque eso es matemática. Pero eso no es mi fuerza. No, tampoco. Es el mío, claro. El caso es que creo que es como cuatro, ocho, dieciséis, son como... ¿Tú sabes, Diana? Ayúdanos, Diana. Bueno, ya lo hice por un lado. Vamos a ver. Espera y a ver. Ay, juepucha. No, es que ni para manejar las tijeras soy buena, oiga. Mire que todo ese tipo de cosas es pura motricidad fina también, ¿no? Sí, es cierto. ¿Pura motricidad fina? No, espere, espere. Por dicho, voy a ponerlo para que usted vea lo oso que estoy haciendo. A ver. A ver. A ver. Espérate, cambiaré. Aquí voy. Ahí. ¿Me ves? No veo nada. Sí, sí, ya. Espérate. Entonces estoy así. Y lo estoy partiendo así. ¿De diez por diez? Sí. Creo que ahí. Es más, si los haces un poquito más grandes, pues te va a quedar de pronto un poquito más grande. ¿Sí? ¿Qué? La cuestión es que igual puedes, igual puedes cuando tengas el cuadrito de diez por diez, mira que lo que yo voy a hacer acá es doblarlo primero por la mitad y después por la otra mitad. ¿Sí? Ay, se me rompió el papel. Bueno, mira, David. Ay, sí se me rompió uno. Bueno, me están saliendo así. Con paciencia. Ok. No soy muy buena para las manualidades, pero bueno. Pero siempre es una primera vez. Sí, total. Para todo. Yo quiero verles al jefe haciendo esto también. ¿Sí o no? Está como calladito. ¿Listo? Mira que yo, entonces, el papel, mi cuadradito de papel, lo doblé en cuatro. ¿Lo doblas en cuatro? A ver. Sí. Mira. Ok. O sea. ¿Se ve o no se ve? Si se ve. Por la mitad. Por la mitad. Sí. Y luego. Por la otra mitad. Se te fue la cámara, David y yo. Ya. Así. Sí. Pero entonces que queden como todos los bordes. Como es un cuadrado de papel, pues obviamente todos los bordes te deben casar. ¿Sí o no? Ok. Listo. Perfecto. Bien. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? De este cuadrito que podríamos tener acá, ¿cierto? Hay uno que queda precisamente en la mitad. Hay un borde, ¿sí o no? Que queda en la mitad. ¿Sí me hago entender? Ah, sí. O sea, este borde. Que queda en toda la mitad. Ajá. Porque a partir, ¿sí? Digamos a mí, cuando yo lo doblo. Mira. Cuando yo lo doblo en cuatro. Esa punta es la que queda en la mitad. Esta, mira. Ajá. Esta la tengo que ubicar porque si la pierdo, baila. Ok. Listo. Entonces, mira que acá yo sé que es esta, ¿sí? Como sé que ya es esta, ¿cierto? Ajá. A partir de esa lo voy a doblar por la mitad. Ok. O sea, que ahora nos quedó como un triángulo isósceles. Ajá. Isósceles. ¿Ese es el isósceles? Sí. Que tiene todos sus lados iguales. Todos los lados. No, pero ese no quedó isósceles, entonces es equilaterra. Sí, porque hizo es de igual. Este lo contó mal, porque a mí sí me quedó isósceles. No, ese no es isósceles. Ese es equilátero, ¿no? Ah, sí, 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 equilátero. Porque un ángulo está a 90 grados. Los lados iguales. Sí, 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 sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Ay, no me acuerdo. Sí, 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 porque la palabra hizo viene de igual. Ajá. Entonces, bien, otra vez, ¿sí o no? Yo aquí lo doblo en cuatro, miren. Sí. Y acá yo tengo ubicado mi mitad. Es decir, no puedo perder esa mitad donde yo doblé el papel. Miércoles. ¿Sí o no? Pues si no, pues si no vuelvo. Ah, ya, 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 ya. Listo. O sea, se esterea esta puntita. No puedo perder esa mitad. Sí, porque a partir de esa mitad es que vamos a sacar toda la simetría de la figura. Ok. Una vez yo tenga eso, mire que yo pongo acá mi dedo. ¿Sí o no? Sí. Mi dedo podría funcionar más o menos como de silueta del pétalo de la flor. Ajá. Lo que voy a empezar a cortar. ¿Sí se ve? No se ve, David, sí yo. Ámala. Espérate. Otra vez. Córrela un poquito. Espérate. Sin quitarme la uña, ¿sí o no? Ajá. Pues de una vez lo quito. ¿Sí ves? Sí. Sí. Ahí se ve, ¿cierto? Entonces miren que esta punta es la mitad. Sí. Sí. Y la estoy poniendo mi dedo acá, miren. Ok, sí, ya. O sea, la punta es casi la mitad. Sí. Y lo que voy a hacer con mi tijera, ¿cierto? Es que voy a cortar más o menos como la silueta de mi dedo. Corre, corre, corre otra vez, David y yo. O sea, que se vea en la cámara. Que se vea en la cámara. Ah, ok. Como la silueta del dedo a la redonda. Sí. Ok. Redondito. Así. Chuin, 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 chuin. Chuin. ¿Sí? Ok, sí. Como tengo en la mitad, ¿cierto? Lo que voy a obtener, ¿cierto? Cuando lo desdoble es esto. Juepucha, la cagué. ¿Por qué? Mira, 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 mira. No veo. Es que te quedas. Porque te perdiste la mitad, ¿no? Por este... Aquí se abre la otra. Ya, 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 mírala. Sí, 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 ahora sí. Creo que está pendiente de la mitad. Diana, ¿cómo estás? Yo quiero... Yo todavía estoy buscando un papel, pero bueno, ahí voy, ahí voy. ¿Un papel de qué? ¿Y por qué no usas papel periódico? Digo, papel higiénico. ¿Higiénico también se puede? Servilletas, claro. Las servilletas tienen la misma textura de esta. ¿Vean, pues? ¿Una servilleta? Sí, sí, sí. Sí, sí, espérense, espérense. Una servilleta, papel periódico... Apúrele, apúrele que está quedada. Me van a regañar porque los voy a dejar sin servilletas. Sin papel higiénico. Ah, pero cada una me sale cuatro cuadritos, o sea, re bien. Ah, sí. Claro, ya tienes que cortar. Son cuadritos, miden igual, ¿cierto? ¿Será que la hago así de grande? Sí, hazlo así de grande, a ver cómo te sale. Sí. Ese cuánto mide, ¿sabes? Ya, sí, espérate, te digo. Ah, pero no creo que sean cuadrados, espérate. Trece por catorce. Ah, bueno, le quito un centímetro. Eso. Listo. Igual, igual, yo voy a seguir haciendo esa porque igual como toca hacer lo mismo con todas, entonces podemos hacer la siguiente, ¿sí? Una vez yo tenga este esquema, piensen que igual esto está doblado, ¿no? Porque acá falta, pues, desdoblarlo así, ¿sí o no? Ajá. Pero yo no lo voy a desdoblar completamente, sino lo voy a dejar solo a la mitad. Más o menos cuántos cuadritos necesitamos. Doce para cada flor. ¿Doce? Sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tomemoslo ahí con paciencia y yo voy avanzando acá porque a mí también me toca hacer paño. Entonces, miren, una vez tenga esto yo acá, lo que voy a hacer es cortar dónde quedó la división de cada una de estas. Miren, acá. ¿Cortar dónde queda la división? Acá. ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí, sí, señor. Listo, miren, ya corté. Ah, entonces ahí me quedó cada uno de los pétalitos, ¿cierto? Me quedó sueltico. ¿Qué tan profundo, David? Mira que estoy usando también mi dedo como referencia. Ok. ¿Sí ves? Mi dedo, ¿cuál es ese dedo? ¿Cómo se llama ese dedo? ¿Pulgar? El gordo. ¿Pero cuál es el nombre de ese dedo? Pulgar. El gordo, hermano, el gordo. El gordo. El gordo. Yo estoy usando el dedo pulgar, miren. Ay, se fue. Se fue. No, ahí te vi. Listo, ya. Esperen que me canse de estar sentada aquí. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé qué era un callado, ¿qué pasó? Dijo que así. Luego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo eran las redes de David? ¿David? ¿David? ¿Qué pasó con David? Se quedó quieto. Se fue. David se fue. Bueno, como les íbamos diciendo. No tengo ni idea. Bueno, yo sé que esto iba en cuatro así. Hace el triángulo de nuevo. Así, ah, bueno, que hacías las cuatro y que no perdieras el centro de donde se juntaban todos los vértices del cuadro. Espera, calma, 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 calma. Tengo las cuatro, listo. Aquí es el vértice del cuadro. Sí. Que ahora unías puntica y puntica para formar un cuadro, un triángulo. Pero sin perder el vértice de donde se junta el cuadro. Sí. Entonces, que hicieras con el dedito, más o menos hasta la mitad, y recortaras sobre la forma del dedito, que es ahí donde salen las hojitas. Ah, ok, ya. Listos. Ay, juepucha, creo que lo volví a hacer muy pequeño. Bueno. Es que es el dedo, pero el dedo bien arribita, o si no te queda... Sí, pues mira, me volvió a quedar re chiquito. Pero bueno, vamos a ver. Igual eso ahí se juntan todas con todas. A mí me va a quedar súper grande. ¿Qué pasó con David? ¿Qué se fue? Ay, lo logré, lo logré. Te voy a mostrar. A ver. No sé, nos dejó encartada. Sigan, chicos, sigan tratando de hacerlo. Ay, tampoco es lo que queda con las servilletas. Jason está haciendo uno. Y ya más que hago uno y me salen cuatro. Ay, tan chévere. Jason. Bueno, este voy a intentar hacerlo más grande, a ver qué pasa. Bueno, Jason. ¿Qué pasó con David? David, literalmente se fue. Pero no, yo creo que sí lo hiciste pequeño, se toca pequeño. Porque si no, te van a quedar unas grandes y no chiquito. ¿Será? Ay, chonfles. Ok. A David se le debe haber caído. No, mentira, no sé. No sé, no sé. Vamos a cortar lo más grande esta, a ver qué pasa. Listo. Ay, tan chuscas. Bueno, que llegue rápido, David, que me tengo que ir antes de las tres a dar clase. Ay, los invito mañana a mi clase de tenis de mesa. Es súper creativa, cacerolas, cepillos, limones. A las dos también. No, a las diez de la mañana. ¿Mañana? Ay, yo es ahora de tu clase. Wow. Henry, ¿qué ha grabado? Ay, pero igual que ha grabado, aunque no sé dónde que ha grabado, pero... ¡Henry, Henry! David, si yo se perdió. Escríbele a ver si se le fue en internet. Escríbanle porque yo estoy engomada con esta baile. Voy a subir a ver si se le fue en internet. Yari. Ay, ya. Dios santo vamos a acabar nosotras si, por si ay, ya llegó David hola, hola ¿qué pasó? hola me apago el teléfono ay, muy bien no lamento tuve que extender como un una tuve que poner como una extensión de corriente y está como un poco dañada y a veces se se desconecta espero que ya hayan adelantado parte del trabajo, ¿cierto? vamos mira, mira ¿ves? déjalo doblado mira las mías las llevo así ya cada uno tiene el cortecito ahí, ¿cierto? miércoles llevo cinco espera ¿tú llevas cinco ya? ¿Jenny lleva cinco? sí hasta ahora no, voy a adelantar pues miren una vez tengamos este que ya ustedes lo tienen, ¿sí o no? ¿cierto? sí y yo lo voy a volver a doblar o sea, lo voy a dejar doblado así como estaba al principio antes de que como en como botica pero después de que cortemos los pétalos o sea, los pedacitos de pétalo perfecto después de que queden los cuatro pétalos ahí como cortados miren que yo voy a tomar este esto que es la gotica y está doblada ¿sí o no? y lo que voy a hacer con esa gotica es que la voy a dividir acá, miren ¿y los dos extremos? dime ¿los dos extremos? sí, mira lo dividí en tres señora ok ahora espero que tengan unas tijeras que sean más o menos buenas porque la idea es que estas goticas o sea, esto que dividimos en tres lo redonde ahí voy a tratar de redondearlo un poquito más o sea, como que en uno quedan tres pétalitos sí, señora correcto ajá ya listo ok y una vez yo haga esto ¿cierto? ya lo voy a abrir ah, no mentira no lo voy a abrir espere, espere tai no lo voy a abrir todavía lo volverá a cerrar sí, miren ya lo volvió a cerrar ahí quedó dividido ¿sí o no? sí entonces miren que ahora es lo que yo voy a hacer acá, ¿sí o no? es que voy a coger mi dedo pulgar y mi dedo índice ¿cierto? ¿se llama eso? ah, sí y lo voy a doblar miren como una extrusión pequeñita a cada una de esas tres la voy a doblar o sea hacia adentro no entendiste no, muy suave loco que quede así como dobladito y luego lo voy a abrir oh, por Dios ahí lo abrí y me quedó como este no sé ok como un pellizco hacia adentro pues ok o sea así como pellizquitos hacia adentro mira David así como pellizquitos hacia adentro ok ahí sí me toca hacer de a una ¿cierto? ¿cómo así? y después ¿y cómo se abre? o sea lo abro y queda así sí desdóblalo desdóblalo entonces esta cosita sería la unidad de una de estas cositas ok ok a mí me queda así David y yo mira así sí queda perfecto ok me doy un pie Juliana sí la idea por supuesto es que hagamos este mismo proceso con cada uno de los papelitos ¿cómo te quedó Diana? así quedó bien quedó bien quedó chévere quedó chévere entonces la idea aquí y lo que vamos a hacer ¿cierto? es que vamos a hacer pues obviamente este mismo proceso varias veces ok ok voy a sentar ya acá porque pues ustedes igual ya no necesitan verme ahí como tan de cerca pegado a la cámara pues porque ya está el mismo procedimiento que es el que vamos a hacer con cada una de las cositas aquí ya lo doblé en cuatro lo abro vuelvo a doblar mira mira así me están quedando como un clavel ah bien sea usted vea sus flores si la profesora Diana entra a la próxima clase no entro dime dime si la profesora Diana entra a la próxima clase no entro porque me hace bullying no mal me olvido ah ya 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 y se te olvidó no no que dice los pétalos y luego hago los tres y esos son los que pellizco si yo acuérdate que yo redondeo los pues yo redondeo los tres que estoy cortando si se dice si redondeas y luego los pellizco me voy a hacer mi regalo dime me voy a hacer mi regalo el día de la noche me voy a hacer un regalo un reguero nada ya me salió a mi el otro ¿cuántos llevan ustedes? yo llevo dos ¿cuántas? dos yo llevo una dos tres cuatro tres con los pellizquitos perdón es que me está ay creo que me toca abandonarlos porque porque pero bueno Davidcito mira mira como me está quedando de bonita bueno pero entonces te queda de tarea el palito tengo palito lo que hago es cubrirlo con la con la parte verde ¿cierto? sí David pero ¿de dónde se unen? y sí y cómo se une en verdad cómo se une o cómo se le pega el palito ah ya mira entonces aquí tenemos el palito si o no ese es el palito nuevo y lo único que yo estoy haciendo es tomar el palito perforar el centro de el claverito sí meterlo hasta arriba ah ok voy a traer el palito y con un poquito de colpón yo estoy la mesa mira estoy echando acá en la mesa un poquito de colpón con el dedito ¿sí? ah Dios con el dedito cojo y pego una le pongo ahí como una pinta en la cual un pico de arriba para que pegue en este lo abro y ahí ya puedo empezar a armar como el claverito y en donde le he hecho colpón mira acá en esta parte con la mitad ok como una pinta como mira como un poquito acá un poquito acá un poquito acá un poquito acá me toca a mí me toca hacerlo digamos así como con el colpón así como muy poquito porque como yo estoy usando papel crepe ese papel crepe es muy delgado y si le echo mucho colpón pues obviamente va a sobresaturar el papel y lo va a humedecer demasiado y se va a dañar entonces por eso yo procuro de no echarle sino una píntica muy pequeñita listo yo voy a ir por lo que vuelvo a tomar el otro vuelvo a tomar el otro hasta un cartón y entonces cuando lo tengas ya listo te mando una foto ¿vale? Davidcillo ya tengo que empezar a dictar clases entonces te abandono pero muchísimas gracias porque está muy creativo y pues si son cosas que uno tiene en casa puede aprovecharlas chao más tardecito les mando la foto ¿listo? cuídense juiciosos chao 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 entonces yo acá estoy haciendo ¿no? ¿sí o no? Diana nos quedamos solo tú y yo y Henry te estoy escuchando pero no te veo entonces no sé no sé cómo tengo que estar ¿por qué no me ves? ¿pero es mi cámara la que no se ve? estás quieto con el palito al frente de la cámara pero no pasa nada ¿se ha congelado? sí ¿se ha congelado? ya yo aquí estoy continuando haciendo mis cortecitos de los pétalos me faltan tres ¿ya llevas todo? sí solo me faltan tres así los estaré haciendo de bonitos yo estoy acá tratando de iniciar porque solo he hecho dos apenas por la tercera vengo otra vez mi palito y acá lo voy a ir colocando no te veo vuelvo otra vez a hacer el mismo proceso con el tercero ah con el cuarto perdón el cuarto todo Gracias. ¿Cómo vamos? Bien, me falta una. Oh, sí. Bueno, re bien, igual. Son como las dos, 55, sí. ¿Igual qué? Igual, podemos continuar. Pero, ¿sabes qué? Voy a pintar el cáliz. Aquí, yo sé que ya la tengo. Que voy a pintar el palito porque no tengo papel para forrar. ¿La vas a qué? Pintar. Pues no, ahorita, obvio no. Pero, digo, para que quede verdecito, al menos eso. Sí, yo sí salí como a tienda a comprar. O sea, porque acá se cae como una, ni se daño. Y el señor Preciso está aquí. De hecho, yo creo que es un papelito que uno le pueda poner, digamos, como más tupido para quedar, pues, nuestra... Sí, ya te muestro cómo se ve, ni si se ve como más gordito, ¿sabes? Espérate, ya te muestro. Porque el tuyo era más grande, ¿no? El papel era más grande, sí. Ahora sí. Lo hice de 13 por 13. Yo acá sigo cortando igual mis modulaciones. Pues, ¿sabes qué? Creo que se pueden cortar de a varias. Dime. ¿Ahí te ves? ¿Has quedado varios? Espera. ¿Ahí ves? Míralas. Oye, te está quedando re lindo. Con cepillito también se ve re chévere. Sí, queda como gordito. Pero, ¿sabes qué? No sé cómo pegarlos. Voy a traer el palito y me dice, sí, por favor. Dice que es un colgón, sí. Sí, voy a traer colgón. Ok. Dice que se pausa, creo. 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 Listo. ¿Listo? ¿Ahora qué hago? Ya tengo el palito y el polvo. ¿Es un palito de pinche? Sí. ¿Sí? No te veo, David. ¿Aló? ¿David? No me veo. ¿Aló? ¿No me veo? No. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo sigo acá con mi proceso. Oye, toca meter por la mitad y como chuzar el papel. ¿Me escuchas? Bueno, creo que tenemos un poco hoy. ¿Me permite? ¿Se acompañan en la señal, tal vez? Sí, David, pues si quieres, me, 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 es que quiero terminarlo. Pero si quieres, ciérralo. Que si quieres, cierra la reunión y me pones un mensaje para saber cómo se acaba. Sí, lo metes por la mitad, chuzas en la mitad, lo atraviesas. Sí. Sí, David. ¿Qué quieres? ¿Cierra la reunión? Dime. O yo no sé, pero, bueno, no sé cómo hacer. ¿Qué hago? Bueno. Te escucho, sí, ahora sí te escucho. Es que antes he escuchado como demasiado.